Música 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 Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursito Como veis hoy no estoy en mi casa Es un día especial Estamos en casa del vtuber Que me he venido aquí a pasarle unos días A gorronearle las aceitunas de la nevera Ya ves, me ha dejado sin un hueso Antes de ver este video es importante Tenéis la ida en En la descripción, si no lo habéis visto Ir ahora mismo os doy 3 segundos Para darle porque voy a hacer spoiler 3 a 1 hemos gobeado, hemos quedado Ehm, me ha ganado el Por lo tanto en este Tengo que defender muy bien porque un gol En contra suyo, 2 por ejemplo Me obligarían a meterle 5 goles Por lo tanto madre mía Y espero sinceramente que me toque un buen equipo Porque me toca un buen equipo, te meto 2 goles Me voy atrás y me cierro como un hijo de puta Y te gano los 150.000 coins de bugger Fácil Tan fiel Uy Como te toque la Ligue 1, ahora en liga 1, 2, 3 El PSG 1, 2, 3 Está bien, bueno 1, 2, 3 Ay, hola No hay más 1, 2, 3 Bueno, yo lo hago El PSV ahí bien sano 1, 2, 3 Ahí está Roda Ahí está Roda Esto aún se puede ganar Venimos de un 3 a 1 Por lo tanto es difícil Además con el Roda Pero nada dice Nada que esto está perdido Te recuerdo que estos días Las monedas están baratísimas En la descripción tienes una página 100% fiable y rápida Para preparar tus propias monedas Para cuando salgan los totis Y ojo que estos totis vienen cargados Ojito, ojito Venga, compra tus monedas Mira Uy, que buena, niño Uy, si llega eso Penetra eso Filtramos ese pase, chaval Moned, pa' qué? Uy, uy Ya está, tío 0, 1, 1, 1, 2, 5 Si te humillo lo subes igual, eh Hombre Ah, bueno Que Uy, primera humillación de mi canal La gente no me ha visto humillado Chicos, qué sorpresa Me han humillado ¿Pero? Me voy, me manda Vamos, Fike El bicha El bicha, Fike Se la hace, Fike Madre mía, para Torich Qué bien busco ahí al negro El negro remata Hija de puta Amo a mi negro Hostia Hostia Pai, lo que falló El hijo de la gran puta Sin portero Ni nada Me cago en toda tu puta madre Ya No, 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 no No, no No Venga 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 No, no No, no Que puta suerte ¡Quítate de en medio! ¡Cheuchi! ¡Eh! 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 ¡Tío! ¡Juegos! ¡Portero! ¡Eh! ¡Capito! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Vamsi! ¡Nos metemos en el partido! ¡Vamsi! 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Giatsi! ¡Jotete! ¡Toma máquina! ¡No! ¡De regalo! ¡De regalo de la navidad! ¡Penalti! ¡Vita! ¡Qué asco de goles me metes tío! Jajajaja ¡Vamos! ¡No! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Ya lo habéis venus! ¡Yo joder! 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 Que asco de asco, los putos rebotes de mierda, tío Madre mía, tío El puto asco Come on, come on Que puto asco colgado Que puto asco, tío Mira los tiros, vete a tomar por culo De 8 metes 5, tío Ya no vuelves a mi casa Vete a un hotel Bueno, chavales La verdad es que he acabado dando la sorpresa Y he acabado ganando, pero sinceramente no me lo esperaba A ver si vamos a más de 1000 likes Y suscribiros y todo el rollo Y comentarle cosas bonitas a Vitu Para que no esté enfadado Que esos 150 acá le sirvan para Para alegrarse Alegrar al día a un niño manco Buen partido, tío Sí, mis cojones Buen sida Que asco Y nada, locos, nos vemos en la próxima Chao, mi puto Chao 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 Chao